Hey, ¿qué pasa chicos? Antes de empezar con este nuevo capítulo de Slender, os comento que esto que vais a ver contiene el capítulo Flashback y el capítulo Memorias Y bueno, no los he hecho por separado porque la verdad es que son bastante cortos y me parecía un poco tontería hacer dos vídeos de apenas 3 minutos, ¿vale? En una serie, y bueno, he decidido juntarlos y hacer un vídeo completo Y así que nada, esto es lo que tenía que comentar antes de empezar y ahora sí, vamos a por el gameplay Hey, muy buenas de todos chavales, aquí Number Up al Lato y estamos en un nuevo capítulo de Slender Y bueno, vamos a ver qué nos depara esta historia, de momento no va mal, en el anterior capítulo estuvimos ahí encerrados en una especie de mina Y nos salió ahí un niño rata que nos perseguía y nos quedamos justamente aquí Y nada, vamos a seguir avanzando, a ver qué nos encontramos Esto está muy oscuro, ¿eh? Lo tengo la linterna por ahí, a mano A ver, un papelito Número 8 ¿Vale? Ah, ahí está la salida Corre Corre a la luz, caro al Lai Vale, bueno, pues Bueno, por lo menos aquí sabemos que no nos van a atacar Ni nos van a dar sustos, ni nada El día El día mola Y, a ver Pero yo creo que hay algo por ahí En esa valla Ahí está Si, pues este debe ser el papelito 9, porque me he cogido el 8 anteriormente Bueno, una carta Kate Firmada Firmada por Cristiano Ronaldo, parece Vale, pues nada, vamos a bajar Ya verás Ya verás, voy a entonces aquí un tobillo A ver por dónde es Bueno, voy a seguir Voy a seguir recto por aquí Y veo un poco el panorama Yo creo que no es por aquí, pero bueno No, porque ahí hay un pedrolo enorme No, yo creo que por aquí tampoco se puede bajar Bueno, vamos a volver para atrás Vamos a ir hacia la izquierda Que yo creo que sí que puede ser por ahí Seguro que nos encontramos de estas maneras Seguro que nos encontramos algo por el camino Madre mía, vaya, vaya, ahí va Un oso, tú ¡Charlie! El oso Charlie Bueno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Yo soy Charlie, ¿no? No me entiendo Ustedes, hay un barco ahí al fondo Vale, ya no tengo que ir A ver Acá hay algo Acá hay algo Que está brillando desde lejos ¿Esto qué es? Han sonado como una especie Una especie de llave Hay una caseta Espérate, a ver si puedo ir ahí a la caseta No, me parece que no ¡Anda la hostia! Si ahí hay personas Vale, estos son los padres Está claro, ¿no? Vale, derecha a la izquierda Me tiro a la izquierda Para probar A ver si podemos A lo mejor hay que llegar al barco Eso No Vale, pues va a ser por la derecha Ay, mía, tío Los padres estos no vicinan a su hijo ¿O qué? Ya llorarán luego Ya verás Hay otra cosa ahí al fondo Que brilla Que me parece que es otra Otra picecita de estas rojas Que hemos cogido Que sonaba además Como una llave No sé para qué serán Pero Ahí la tenemos Ahí está en el suelo Vale, ahí al fondo hay otra Y aquí no creo que haya Pablitos ni nada, ¿no? No sé Yo estoy aquí Concentrado en coger Las cosas estas rojas Que no sé qué son Parece botones O algo de eso Un mando de esos Cuantos botones Están llamando Vale Eso O un trencito O algo de eso Yo qué sé Bueno, bueno Nos adentramos en el bosque Ya le están buscando Al chaval Es que para qué te metes Chaval Es que Pues nada Vamos a seguir por aquí Charly 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 Vamos Vale, hay algo Volando por ahí Los tentáculos Me acabo de quedar Vale Vale, vale No puedo moverme Me acaban de pillar Charly 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 Pues se han Se han cargado al chaval O lo han atrapado O Qué está pasando Pobre chaval Pues Se está claro Que es el Lenderman El Lenderman Es el único Que así Que tiene Los tentaculos Esos Pues nada Nosotros Vamos a seguir El camino A ver Pobre chaval Oye Vale Voy a ir por arriba, me la juego yo que sé, por investigar oye, no, no se pierde nada, seguro que hay algo por aquí, de todas maneras mismo hay algún cardelo, papelito o algo yo que sé por mirar no perdemos nada ah, mira, aquí, aquí, aquí número 10 vale, pues la verdad es que llevamos bien bastante el orden, hemos cogido la 8 aquí la 9, la 10 ahora no sé cuántas de esas habrá, pero a lo mejor 15 o así quizás, no lo sé, hablo sin saber pero más o menos, yo creo por el ritmo que llevamos a ver, aquí hay algo anda una bengala ahí o algo ¿qué es esto? sí, una bengala bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno ahora nos hemos metido aquí una especie de cueva rara anda, mira, aquí hay un edificio a ver, tenemos otro papelito aquí vamos a pillarlo anda, que majo, oye a ver, esta puerta, esta puerta está chapada seguro pero es que no me da ni la posibilidad a ver, aquí anda, una cinta y esto no lo puedo pillar pues nada vamos a poner la tele a ver